Sin los servicios básicos deben convivir los residentes en el Sánchez Libertad de la ciudad de San Francisco de Macorís. Calles, aceras y contenes, agua potable y energía eléctrica, entre las principales problemáticas denunciadas por los comunitarios. Nuevamente manifestaron que transitar por las vías es un verdadero dolor de cabeza y que la falta de agua potable impide realizar las necesidades básicas. NTN, Aris Mendil Antigua